Creo que está listo mi Pinocho para que te lo enseñe, pero antes brindamos por Gepetto unas dos o tres o cuatro refresquitos. Terminé el boceto y comencé con muchos tonos de color. Para parecerse a la madera necesitamos tonos diferentes de tierras, sienas, muchas copitas después terminamos. ¡Tarán! Es una película que me hizo llorar porque siempre me he identificado con Pinocho desde que la he visto en Disney. Esta sí me hizo chillar, así que vamos a brindar por eso. Saluda amigos y espero que les haya gustado el Pinocho. Si no, pues ya ni modo. Brindo por ese Gepetto de Guillermo del Toro, obra maestra.